Hola y bienvenidos fans de Herbe Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 2 Continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio Conseguimos la máscara blanca y la máscara negra Y necesitamos ahora la vara de cristal, que está en teoría aquí abajo Para entrar a la torre donde se fue el mago este para que nos ayudaran los misidianos ¿Es esa la historia? ¿Estoy acertado? ¿Estoy bien? Vamos allá La estatua luce una plaza y una sonrisa La máscara? Máscara blanca Ahora se abrirá una puerta o algo ¿Y se le ha cogido la cara? Colocáis la máscara blanca sobre la estatua ¿Ya está? ¿No se ha abierto nada? A lo mejor ahora no está mi reflejo El reflejo que me impedía pasar A ver, decían que era En la zona de misidia Pero no tiene por qué ser A lo mejor es ahí, ¿no? A ver Puede ser Puede ser que sea ahí Creo que el camino más corto es este Bueno, subí un poco el santus y demás ¿Vale? Lo tengo un pelín subido Combates fáciles, vamos a pasarlos Venga, hombre Ah, el veneno Vamos bien de todo Creo que es el fallo de la panza Y donde más objetos estoy usando Debe ser aquí, ¿no? Entonces En la cueva hasta que hay Era aquí, ¿no? Aquí todavía estaba mi reflejo Espera, vamos a hacer Para que veáis Bueno, santus aquí no ha subido mucho Aquí lo que le he subido es Coraza y escudo ¿Vale? Hacer un cura A esta le he subido locura ¿Vale? Santus no mucho Ya lo tenemos a tope A este le he subido santus ¿Vale? Al 6 Está bastante bien Y ella le he subido un poco toxis Pero daba un poco de igual Tendría que haberle subido electro, creo Pero da igual No importa mucho Lo importante es que Firion tiene ahora 90 y pico de magia Lo cual está bastante bien Sigue siendo menos de lo que tal Pero bueno Y a ver el santus Nivel 6, ¿eh? No está nada mal Le he quitado bastante Bueno, ya el resto da igual Jope Vale Que haber una misiria Entiendo que será ahí Vale Ultra pociones Muy bien Vamos a hacer un guardadito Podría usar el Una cabaña Pero da igual Ahí no se podía entrar, ¿no? No, sí Sí que se podía Pero no había nada Uy, no Perdón, perdón, perdón En mazmorras dijimos que no Culpa mía, culpa mía En mazmorras dijimos que no Que se luchaba normal Si no Si no, queda muy feo En el exterior me da un poco de igual Porque en total son combates básicos Pero aquí Aquí no Aquí luchamos y ya está Es el encanto del juego, vaya De hecho Me va a ser raro Que a partir de ahora En el resto de Final Fantasy Ya los combates Y no los puedo pasar Porque ya son Ay, sigue aquí Ah Vale A lo mejor Con esta es la otra máscara Máscara negra Bueno Ahora al menos no se mueve Máscara blanca ¿La blanca? ¿La negra? ¿Dónde tengo la máscara negra? ¿Qué máscara negra? Coloquen la máscara negra Sobre el doble Y a Ferlamar La máscara de la criatura Desaparecen Porque tengo la blanca En mi inventario Si la blanca La he dejado en la estatua Eso está mal, eh Vale Oh, qué buena Al mismo el mastocho Es Guy, eh Que más pega fuerte Es Guy Y a veces el mago Es poderoso Lo cual es Raro Nunca antes en un Final Fantasy Había visto algo como esto Pero Oye Is this Final Fantasy 2 Al menos en Europa Creo Porque en 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 Estados Unidos El 2 es el 4 Porque cambiaron el orden Y tal Lo distribuyeron De manera distinta Entonces Oh, vale Es por aquí Que bien encontrar Oh, no hay nada ¿No es aquí entonces? Me habré equivocado No es aquí Estoy muy fuerte ahora Ahora mismo Hago bastante daño No, pues aquí no debe ser Ah, no, sí Que hay una escalera Es un laberinto esto, eh La isla está bastante fuerte Digo yo Bastante Está muy bien Oh Me engañaron Buu Esto debería funcionar ¿Verdad? A ver ¿Cómo va? Debería funcionar ¿No? Curarlos a todos Sí, sí No funciona Más un montón Me quería ver Santos Santos es más guay De hacer Me fallan Ahí, ahí Bueno El mejor ha sido el de cura La verdad Oh, se ha curado Adiós Muy bien No No nos debe quedar mucho ¿No? Ya En el mapa Quedan ya pocas zonas Sin ver No me suenan Vale Nada No se Ah, mira Se puede entrar ¿En serio? Eso cambia las cosas Ahí Este me va a quitar mana Ah, bueno No me ha atacado Perfecto Muy bien Arco de hielo Ya tengo uno Vale Vale Entonces puedo entrar Todas estas así A lo mejor no Bien Aquí hemos ido Cerebro Cerebro No había visto Que esto se llamaba Cerebro O sea, literalmente Es un cerebro Con tentáculos Pues un cerebro Es un órgano Muy débil En realidad Como para dejarlo expuesto ¿Dónde está la salida? Oh, no Ah, ha fallado Eso en realidad Es un ataque Más vida quita Si lo consigue Niebla ¿Qué hace eso? Nunca me habían hecho niebla Creo Bien Mata obros Ya tengo una Creo Estos son bombs Por fin No son bombas Ni rollo Son bombs No quita mucho Si lo hacen kamikaze Muere Toma Ya tengo una Mata obros Ahí está Me es preventivo Va Da igual Por uno Ajá No No es aquí Anda, que asco Raya voladora Esto es del Final Fantasy 3 Son las mismas rayas De la montaña De Bajamut Constantes y variables El multiverso de Final Fantasy Tiene constantes y variables ¿Cuál es la premisa del El Dissidia Final Fantasy? Que es coger a los personajes Final Fantasy A que se peguen entre ellos Como un Smash Bros ¿Cuál es la premisa? O sea ¿Comparten un universo? ¿O son dos Dos otras épocas? Las cosas A ver Podemos ir por aquí Vale Incluso uno de mis pobias reglas Por este es un coñazo Ahí Ahí sí Sólo danos cuatro Ah Te voy a curar un poco Jope No mata ni uno Bueno, solo a uno Vaya Estas son fuertes Estas aguantan Dos golpes cada una Hala Taloe Vamos a curar un poco Con Firion Ah, debería curar En En el combate Esto va a ser un círculo ¿De verdad? ¿En serio? Va a ser un círculo Concéntrico Y en el centro de la puerta ¿En serio me va a hacer Dar esa vuelta? Está innecesaria Madre mía, tú Leila Ojalá me acompañes Hasta el final del juego Te tendría a ti de DPS No menos No Que se quita maná 22 Toma ya Tres hechizos Porque hay una postal En Nueva York Aquí En blanco Además Poción Es en la sala En la sala Dijimos que se podía Campana muda Cola de Fénix Aguja de oro Aguja de oro Tenía pocas Aquí es porque me da la gana No No es aquí entonces ¿Dónde es? Ajá Sí No Perdón Aquí no A veces no mata Pregunto Porque él ha matado Ogros Bueno y voy a decir Ogros no hemos visto Pero sí Ogros hemos visto Pero Leche hace tanto Que Uff Esos son súper débiles Los ogros En realidad No, no sé En algún momento Habrá otro ogro Y Supongo que Lo descuartizaremos De un golpe Libre de drenaje Uuuu Eso me gusta Drenaje mola Drenaje bien ¿Qué le puede venir bien drenaje? No lo voy a usar Desde luego Pero Yo creo Que lo de que la magia Necesite un nivel Les ha salido un poco rana ¿Vale? Que me parece bien Por ejemplo O sea Yo creo una mejora Hubiera sido que Que el hecho de poner Tener los hechizos más fuertes Requirieran O El número de ranuras Por ejemplo Requiriese Que mejoraras en magia Pero si usas mucha magia Puedes tener más magia Y mejor en magia Pero que cada hechizo Tenga un nivel separado No Porque Llegado a cierto punto O farmeas un montón O por ejemplo Tío no sé Drenaje No estoy usando coraza En cada turno Entonces Un poco tontería Porque farmeado Pues si no coraza Tío Lo tenía nivel 1 Es que Lo único que me parece Así un poco rana Del juego O lo demás Lo de la destreza De armas y tal Está guay Porque cualquier personaje Puede ser cualquier cosa Eso está Eso está chulo Leche Aquí se puede entrar De alguna manera Minimalia Aquí a estas alturas Me da un poco de igual Lo que dije Poción Ultra poción Ether Ultra poción Si supiera Como uso yo Ultra pociones No me las daría De una en una No la primera No fastidies Que estoy Otra vez en el principio Ala No claro Pero Sotano 4 Claro Vale Vale Ah vale Creo que ya he visto la salida Pero la había ignorado Está aquí ¿No? Aquí a la Izquierda Sí Ah es ahí Es que me Lo siento Si éxito Esеть Es lo mismo todo el rato Ahora que me está muy en contra De que yo haga esto Pero da igual Que dé un dislike Bien grande Y se vaya el video Gracias Lo siento Tumba Me encanta el arco Y cada vez que Como siempre estoy mirando Al enemigo Y no al personaje Cuando te acages Ahí pienso que le están dando una guitarra eléctrica, pero lo miro así de refilón También No tengo en ningún momento mando armas legendarias Ni edad así, no tengo armas ¿En serio? ¿No es aquí? Trenaje, Aspir Ah, vale, es aquí Oh, vale cristal Y pues Aspir sí que me gusta bastante Aspir drena puntos de magia Aspir se va a enseñar a Fyrion, creo A Fyrion le faltan siempre Aspir Y también drenaje, ¿por qué no? Total, puedo tener un montón de hechizos Eh, vale, pues Vámonos Eh, no Magia, Fyrion, Treviaje Ah, estará bastante dañado No morirá Vale Uh, ha muerto Vaya No morirá Uy, ha muerto Eh No tengo en el azaro ninguno de estos Solo te lo pongo rápido, eh Seguro que tengo un libro de el azaro por aquí ¿No? Anda Fíjate tú Muro No, parece que no tengo Eh, da igual Pues sí, qué mata Uh, qué casco de combate Espera Aquí sí vamos a hacer magia Nada Oh, no Me he ido del Del sitio, eh Me he pasado mis idios Ala A ver, ¿dónde andaba el cura? ¿Aquí? Lo de siempre Alma vagabunda Resucita Existe dios O una diosa Eso es una señora Lo que hay ahí Hay una Kami Uy, ¿cómo es diosa? Kami es dios Pero no sé qué mujer Cómo es Eh, vale Uy La buscaré ¿Cómo sería diosa en japonés? Eh, vámonos Ni vender Ni nada Eso Todo eso da igual Vale ¿Dónde he dejado el barco? A la derecha Oh no Otra vez Mola porque este combate Es pura probabilidad De darle críticos, eh Espera Que tengo un veneno Perfecto Eh ¿Puedo? No Vale Ahora hay que ir Entiendo que ahí Al circulito ese Lo cual es un poco Bastante peñazo Me tengo que meter otra vez En el Madre mía Si pues No Para arriba Un momento Vale, para arriba No Aquí no puedo acelerar Si no me paso Ahora Vale Tiendo que es el agujero ese ¿No? Donde estaba la torre La torrenita Malabara de cristal What? Oh Anda El mal ¿Qué dices? Ostras Qué guapo Pues me ha comido Ostras Bueno, no he guardado No estoy ¿Dónde estamos? Y Leila Leila ha desaparecido Vaya hombre Otra vez me quitan a alguien Leviathan Ah, perfecto Nos ha comido Leviathan Ay, qué asco Estamos dentro del Leviathan Ostras Qué chulo Estamos dentro del Leviathan Pues si que es grande No Oye Qué fuertes Son estos bichos Anda Qué guapo Estamos dentro del Leviathan Y Leila ha muerto Parece Anda Qué guapo La malmorra es el Leviathan Eh, mola Está graciosete No me lo esperaba La verdad Ah 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 Pañuelo Vale 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 No A mí no me la cuela Esto ya la ha matado Gros Me da igual Que diga ahí Que hace más ataque Me encanta el arco Ahora sí que me parece Un buen arma Pez eléctrico Ese es el mismo pez Que del Final Fantasy IV Me ha hecho rayo No electro No es lo mismo ¿Por qué no? ¿Por qué no le pegamos A las paredes? Pregunto Chaleco firme Eh Vale 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 Uh Creo que entre dos no lo matamos Es el problema Al dragón Ni ella hace nada Así que realmente ha sido un poco estúpido Pero vale Al menos sea preventivo Quita más con el arco Que con el hielo normal Bueno, bastante A ver, para ser Tsunami 8 o 9 8 creo que ha sido Bastante feo O sea, no sé Bastante poco impresionante Un tsunami así Vengo acostumbrado a los tsunamis de Leviathan Que son el peor ataque del mundo Entiendo que Vamos a pelear contra Leviathan, ¿verdad? Después de esto Que por cierto Estoy muy contento Que Leviathan sea una serpiente Porque mira Que largo es Oh, ¿en serio la puerta? Es un Una vesícula Tenía que ser una especie de Eh, mira Hay un señor viviendo en Leviathan ¡Ay, señores! Perfecto Hay un maldito pueblo En Leviathan Estamos entre el estómago Leviathan Vaya, gracias Por tu valiosa información ¿Tú crees? ¿Este es el caballero negro? Placa de poder ¿Qué será eso? Placa de poder Una placa que aumenta la fuerza ¡Ostras! Ah, pues es mejor y todo Vale El Leviathan Nos atrae a todos Eh, tenemos visitas A ver, ¿quiénes sois? Llevar tema ¿Dónde habéis oído eso? Bah... En Misidia He estado en Misidia Un pueblo lleno de magos ¿Es un Draconarius? Sí ¿Dragos? ¿Dragos? ¿Qué pasa con los dragos? ¿Qué os ocurre? ¿Dragonarius? Ah De hecho Soy un Draconarius ¿Qué? ¿Han acabado con todos Los Draconarius y los dragones? ¿Y los dragos? ¡Es imposible! Amigo Te voy a preguntar todo Uno a uno Hasta que me Digas algo Eh... Campana divina Barco volador Tiro luz Acorazado Me mola Porque en realidad Es como Firion Diciéndole Acorazado Eh... Mitrilo Eh... Brasa salvaje Tengo que... Entonces tengo que ser un objeto ¿Eh? ¿La vara de cristal? Ah, la vara de cristal ¿Será, no? La vara de cristal De modo que vosotros también buscabais el libro de Artema Cuando os tragó Leviatán Bien Ya que estamos buscando lo mismo Podríamos unirnos Más adelante hay un bote Pero hay un monstruo difícil en el camino Juntos podríamos derribarlo ¿Quién sabe? Bien... Arturo el Dracon... ¡Toma! Arturito ¡Hombre! El que faltaba Arturito ¡Ja, ja, ja! Es Arturito Bien Es mi Arturito ¡Qué chulo! ¡Guapo! Arturo es un colega Nos ha tragado vivos Justo cuando Leviatán ve su boca Hay un instante en el que podemos escapar Perdió demasiados monstruos ¿Ah, no me cobras por dormir? Ah, pensaba que sí O sea, podía descansar aquí El Leviatán es la bestia que protege el siglo de la turre Parece que se traga cualquiera que lleve consigo una vara de cristal ¡Mirad! Yo tengo que tengo una vara de cristal Todo el mundo llevaba vara de cristales O sea, nos ha costado la vida encontrarla Todo el mundo tiene vara de cristales He vivido aquí 10 años No hay forma de salir, de veras Cuanto antes lo aceptéis mejor podéis sobrellevarlo Nada de esto nos hubiera ocurrido Si no fuese por aquel viejo Y su manita vara de cristal Pobre viejo, ¿no? A ver, esto es sorprendente ¿Se supone que debemos vivir el resto de nuestras vidas aquí? Sí ¿Qué es esto? El estómago es muy grande, ¿no? ¡Au! Ni si, daño de los juguitos ¡Qué guapo! Arturito el... Arturito el Draconarius A ver cómo se defiende Arturo es un amigo que se las risas Me... Bueno No tiene ni salto ni nada Aquí no hay habilidades Tienes muy poca magia Así que no... No renta hacerle mago Parece Se podría, claro Todo el mundo puede ser mago Pero forzarlo es muy... Acero, gaya Toma ya Ja, ja, ja Ni lo he visto, ¿eh? No, da igual Acero, gaya Esta es la boca, ¿no? Sí Madre de mía La espada está guapa El daño no tanto Pero la espada mola Tsunami Tsunami 8 Y es una bolita de mierda Me han pegado las más fuertes Que es ese tsunami, ¿sabes? Oye, mola la espada Está bonito Pues que bien que al final María llevará arco Y no lanza Pues si este va a llevar la lanza La vida de Arturo Madre de Arturo Arturo es la leche Oricalco Estos son dagas Eh... Vamos con... Entonces el boss El boss no es Leviathan Es un super gusano Aquí está Un gusano Si logramos sortear No puedo ponerle la voz De Arturo Eh... Ay, si logramos sortear Es que es muy marica Si logramos sortear Esta cosa Podemos escapar De ese maldito sitio En aquel borte Vamos chicos Demos todo el extra Ataque preventivo Me encanta Vamos a hacer Ya que tenemos Las corazas y las curas Tú no tienes magias ¿Los ha dado a todos? Si Vale Un escudo ahora Y ahora ya empezamos ¿Ves? En un turno Me puedo poner Todas las defensas A tope Uh... Vale Bueno, podría ser peor Creo que los golpes De Guy Van a hacer más daño Que el Santos De momento Creo yo No sé Me parece un Disparo de los cielos Hostia tú ¿Qué ha sido eso? Ahí si atacamos Ah, jopé De verdad Voy muy fuerte A estas alturas Inteligencia María Resistencia María Nivel de lanza Arturo Madre mía Arturo Eres la leche Para abajo hay algo Sí Escudo de imante Dentro hay monstruo Dos gusanos Bola un montón La espada Gaya, eh Del diseño, digo Vale Voy a poner la La espada Ah, es mejor el de fuego No, claro Tú no puedes Tú tampoco Tú Uy Es peor Ah, vale Resistente O rayo Cambia el Vale Cambia la A lo que es resistente Da igual Entiendo Es que a nadie Se le había ocurrido Matar al Al gusano Ya está Ay, pero no se va a ver A Leviathan Simplemente Se sobreentiende El bicho Y ya está Entonces en Final Fantasy 3 Fue la primera vez Que salió Leviathan Entonces Ah, sí De Ereus Una cabaña Vamos a una Vale Guardamos aquí Arturito Oye, Leila ha muerto Nadie ha dicho nada Sobre eso Leila está muerta Y hay todavía Un montón de gente Dentro de Leviathan Nadie Nadie No ¿Os da igual? Ok Uh, el que faltaba Bueno, ahora le quito, eh Toma ¿Has visto, chaval? Eres un mierda, si Espera Lo he matado con una lanza de fuego El daño elemental es una mierda en este juego Está bastante mal hecho Una mierda de daño elemental, pero vale Ok Uh Siempre hay una torre Muy larga Muy alta Hola Siempre hay una torre muy alta Ah Casi Galquimacera Está muerta ¿Para qué quieres darle nombre A una cosa que va a morir? Nunca nombres a tus animales de granja Y era una vuelta tonta, ¿verdad? Ah, uh Quitan un montón, eh Los besitos no tienen mucha vida Está fuerte el dragonarius, eh Está correcto Arco de fuego Pica de fuego Es lo que llevan los dos Es lo que llevan los dos Oh, no la matamos Mmm, qué mal Ah, no me ataca Vale Y os reíais de mí, eh Gaias O titán No me acuerdo lo que erais Gente tocha Jugadores de baloncestos Desempleados Jugadores de baloncestos Desempleados Y rastafarios Eso es una puerta, ¿verdad? Oh, vaya No me lo esperaba No me esperaba Literalmente lo mismo Que pasa cada vez Que abro una puerta Uy, me han hecho piedra A este hombre Toma, hombre Son gratis Me voy a quedar sin Tantas pociones ya ¿Qué ha hecho? Escudo de fuego De fuego, entiendo Ojo Nah, esa fue al cabo Uh Vaya Me lo esperaba What Me ha matado Eh, yo ya tengo cura 8 No sé para qué me meto La verdad Si sé lo que hay Bueno, la fuerza aquí Tiene que haber algo ¿En serio? ¿Así de golpe y porrazo? Parece que es aquí Toxilobo Yo tenía armas contra Toxico Pero creo que ya las Las dejé hace tiempo Eones atrás Dejé mis armas contra Toxico Oh, vaya Estáis mejorando Pero debéis derrotarme Si pretendéis continuar Vuestra escalada Vaya, por Dios ¿Quién lo iba a decir? Gigas de fuego Gigas de fuego, eh Gua, piro 16 ¿Ha hecho 16 de piro? A uno, además A un objetivo Bueno, no me ha quitado mucho Pero, oye Espera ¿La ha matado Gros Hace efecto? Eh Creo que la ha matado Gros Hace efecto, eh 900 Toma ya What What Tío, porque Porque vengo tan fuerte A estos sitios Porque este juego Está muy desbalanceado Al igual que el primero No sé, tío ¿Qué os pasó con los Final Fantasy? ¿Por qué se los desbalanceasteis tanto? Que tampoco he hecho tanto, eh Uy, que los tengo confundidos Calla, casi Casi muero Por teneros confundidos En fin Me voy a caer Sino esta poción Así que voy a hacer Jura Y usar Eteres ¿Otra vez? He llegado al final Jope Empieza a ser insostenible Esta situación, eh Escudo de hielo Eh, es que da igual Aquí no va a haber nada ¿No? Cuarto piso Hemos subido uno Ah Sí que hay hielo Au Es que está este En fin Queda igual Ah, vale La esta vez que lo mato ya Se ha convertido en una batalla de recursos, eh Guantes de hielo Eh, bueno Entonces puedo mejorar Bueno, no Porque Espera Prefiero que tengas lo de Ah, vale Lleva el chaleco Vale, vale, vale Hostia, el Kung Fu, tío Vale Ahí está la escalera Ganada de hielo Estamos subiendo Bajando Me ha hecho un Kamikaze Ah Basilisco Pobrecillos Esto que helado Toma ya No creo que sea No creo que sea Que mejor A mi A ninguna de mis armas Ah, pues sí En serio Mejor que el acero Gaia ¿Tú crees? Vale Uh, otro Otro Es que ni aún así, eh Vale A ver así Ah, vale Esto ocurrió justo antes Estáis mejorando Pero debe tratar Lo mismo Un bicho de hielo, ¿verdad? Gaia de hielo Lo mismo, ¿no? Gigas de hielo Eh, uh Pues tenemos un problema Porque no tengo Tiro Lo tengo muy poco subido Uh, ya lo tengo Ya está Ay, si tengo el estoque de hielo Y la lanza de hielo No No soy muy listo Ah Claro, no me puedo cambiar el Momento Los he estado guardando Para esto Ajá Venga, una Eh A Santos Y ataca Bueno, así le quito, eh Piro 5 Buah Ahora usar el libro El libro hace más Creo Rocas 9 Au Esa lo había matado instantáneamente Me Va a ser un combate Un poco más largo Libro de Piro Toma, pa' ti Buf Piro 8 Así me gusta Buah Que horror No creas que le hago mucho Ah, vale Perfecto Es una mierda Como siempre Esto que he dado No me va a ir para nada Que elemento ahora Rayo, ¿verdad? Parece Otra cosa no Pero madre mía No Quiero ese objeto Voy a ir a por él Necesito ese objeto Unas ultrapociones Como vuelan Elisir Oh, me gusta Jope Oh, no es aquí Voy Pum, pum, pum En serio ¿No lo veis entonces? Me lo he saltado Vale, druida ¿Esto es para ti? Eh, ¿dónde es? Los he visto todos, ¿no? Jope Espera, que magia Eh Ah, no O sea, está envenido Oh, no Guata, coñazo ¿Dónde es? What? Venga ¿Dónde es? ¿En serio? No sé dónde es ¿Hay caminos secretos o algo? Creo que los he visto todos, ¿no? Jope, lo peor son los flanes, tú Me lo he dejado en algún lado, tío Jope, macho Es que de verdad No sé ninguna de estas, ¿verdad? ¿Entonces? ¿No hay más caminos? What? Ah, es aquí, jope Que tonto soy No lo había visto O sea, araña Nada Hasta cierto punto Si soy capaz de hacerlo así Es porque me he ganado el derecho A hacerlo así Juego fácil, ¿eh? La verdad, este Una broma No es tan fácil el juego Estará la en medio, ¿no? Ah, pues no Es así Aquí no van a dar objetos De ningún elemento Tampoco era una torre de rayos Que realmente da igual A ver No cura No cura lo que vale De verdad que no cura lo que vale Lo de siempre, ¿no? ¡Wow! Perfecto Dos gallas Ah, no, solo es uno Me sacran dos Gagas Gigas Gigas Eléctrico O sea, sí que es eléctrico Creo que le hacía más daño al Al gigas De hielo Con esto que de hielo Toma Ah, coraza Hielo Nada Doscientos Bueno Más o menos Me cago en la leche Ese golpe, tío Ya, ya, ya Te curo, ya Me cago sin magia otra vez El que no hace nada es Arturo Ahora Rayo 12 ¿Sola Firion? Sí, sola Firion Me parece ¿Puedo usar una ultra poción? Me la saca Me Si no se la uso, eh Toma Es que No es débil a nada Simplemente es Sanar tres Simplemente es muy fuerte Y ya está Rocas Júper Me hace toda la gracia Las rocas Parece que lo mata Parece que lo mata Y no Venga, hombre Taito fuerte Otra vara de druida Ya no Ostras, de verdad ¿Cuántos pisos tiene esto? ¿Cuántos seteres más te voy a gastar? Espero que en la punta Este Bajamut Algo me dice Que no va a haber nada En estas salas No sé qué Algo me lo dice Y eso Me han hecho una piedra Me voy a quedar sin pociones ya, eh Fuera bromas Mis objetos ¿En serio? ¿Otra vez? Después de esta mazmorra Nos iremos a Recargar de objetos Libre de fulgor Toma Uy Espera Estos tíos son los bosses esos Eh, fulgor ¿Para quién va? Para María El fulgor Desencarga Una fusión nuclear Para llamar a enemigo Ojo Ojo No es un poderoso ataque de fuego Es una fusión nuclear Fuera bromas Ojo, ojo Ojo con fulgor, eh Nada O sea, nosotros tenemos la magia Poderosa artema Tenemos fulgor Perfecto Entonces digas que es uno de estos ¿No? ¿Dónde es? ¿What? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La puerta Está en todas ¿Verdad? Están en todas ¿Verdad? ¿Verdad? He saltado justo la que era Me lo veo Porque creo en un momento He dejado de De mirar puertas Sí, sería una de estas O esta o la siguiente ¿Esta? Es esta Sí, es esta Pero como está cogido ya, ¿verdad? Es el mismo Es el mismo, ¿no? Sí, vale No sé Lo he visto cerrado Ocho pisos Madre de Dios Cruz Imagínate Este episodio Sin acelerar el tiempo Es que me pegó un tiro Cada combate de estos A mano ahí Madre mía Bueno, lo que hacía la gente Es su época Pero Vale, este combate sí Y yo sin puntos de magia Ni nada Bastante horrible esto No pasa nada Tenemos fulgor Oye, que lo mismo este tío Me mata, ¿eh? Oye, pues no No te exageras Y te digo que voy a usar un Ay, solo tengo dos Voy a usar un éter No puedo hacer magia A decir, cura Guau Uy, qué guapo Vaya No está subida, claro Hay que subir fulgor Lo haré fuera de cámaras Eh, mal, ¿eh? Jeje Uf Qué horror Le cura el hielo El hielo le cura Vale Eso es un problema No me creo que vaya a morir No puedo morir, ¿eh? No puedo morir, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo Si me puedo tocar, repetirlo todo Uf Madre mía Me los va matando, ¿eh? Bueno, este ya lo mata Al menos Claro, ¿y tú qué haces entonces? Atacar tampoco va a hacer nada Creo, ¿no? Pues si tiene el escudo Madre mía, chaval Nada, físico no le hago nada, tú Bastante horroroso esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? El único que le hace es este Es débil al rayo, parece Bueno, no, porque la lanza es de hielo, creo Bueno, más o menos Santos ¿Santus? ¿Santus cómo va? Ah, el Santos va bien, ¿eh? Vamos con Santos, yo qué sé Más o menos Un poquito Es que cura a todos No hace nada, tío Ostras, por fin Un combate verdaderamente difícil, tú Y es opcional, parece No sé qué objeto me ha dado Pero no era No era el libro de Artema, ¿verdad? O sí Por fin Me calientan un poco el morrete He tenido que gastar un lexir, ¿eh? Fuera bromas Confío en los Santos Porque otra cosa no puedo Oh, hasta luego Jupi Pedazo de combate Ha molado, ¿eh? Lazora de Firion Espíritu de Firion Espíritu de María Magia de María Santos del Guay Taregai Espíritu Vale, muy bien ¿Qué objeto era? ¿Qué me ha dado? Una túnica negra Aumenta la inteligencia Ya tenía de esos No juegues mejor Es peor Nota mental No abrí ningún cofre ¡Qué leches! ¡Qué horror! El dragón ¡Oh, mierda! ¡Jope! No me lo creo ¿En serio, tío? La Kung Fu Bueno, no No hace falta, ¿no? Pues es que Igualmente te voy a usar Un momento Es que Fuera de combate Cura muy poco, tío Fuera de combate Cura tan poco Que casi Ni es rentable ¿Ya no? Ostras, por favor Espero que ya ¡Hala! Ya no me quedan Te he estado esperando, Firion Aunque conseguí alcanzar el sello La magia que lo cubre Resultó ser demasiado poderosa Golpearé la puerta Utilizando todo mi poder Si es suficientemente grande El sello debería romperse Una hora y cinco minutos Llevamos, ¿eh? Seguramente toquemos final Así que Atrás, todos Aunque el dragón asio Se sobra Sunlight Yellow Overdriver Se muere Se muere Se muere Obviamente Alguien tiene que sacrificarse Para ¿Os acordáis de aquel monje? Era en este juego, ¿no? El monje este que se sacrificó Con la roca gigante Eso molaba El nuestro Yang El Yang de Minu Que alguien tire el ázaro Por favor Atravesad la puerta Debéis obtener Artema Y subirlo de nivel No sufráis Este Este era mi destino Minu No Minu Que triste Ya está Venga, a ver el boss Tiene que haber un boss El cristal responde Os confiero la magia Artema ¿Y los otros cristales? Oh, libro Artema Ah, se han ido ¿Y los otros cristales? ¿Para qué valen? Uy, si no se lo toco primero Vale Ahora vemos a quien se lo enseñamos Creo que a A Firion entonces ¿No? Porque Eh Ahí tiene Santus La chica esta Va a tener a Al otro hechizo Así que Se enseñaremos a tal Vale Pues vamos al castillo De Finn Y ahí lo dejamos Calla, se me olvida Que no es aquí Este es el pueblo Este La costumbre Vamos a ver Artema una vez Al menos Lo voy a usar Ah, sí Artema A ver La magia suprema Se da por los antepasados A ti A ver Guapo Verás Menos de 100 Uh, 200 Ja, ja Hay que subirla Hay que subirla Me la voy a subir Me la voy a subir Uh, un ciclón Vaya, spoilers Bueno, lo dejamos aquí Ala, un sobre todo Y hasta la próxima Para el siguiente episodio Tendré subida Artema Eh, Santus con el otro Y Y Y Y Y Y Flare Eh, sí Flare 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 Fulgor Fulgor Vale Un sobre todo Y hasta la próxima Adiós